¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva emisión de Diario Fox Sports. Sufriendo de más, las chivas relladas del Guadalajara consiguen su boleto para representar a México, como México 2, entrando directo en la próxima edición de la Copa Santander. Libertadores derrotaron en serie de penales a los Monarcas Morelia, que fue una de las revelaciones de este torneo. Nos vamos a las imágenes, jugada polémica, Reynoso con el cabezazo, alcanza a llegar Ramón Morales, le saca la pelota, después el propio Michel le rechace, parecía en dos ocasiones que Morelia se iba al frente, simplemente termina en una aproximación un instante después, Ramoncito Morales le pega así de pierna izquierda, y la pelota pasa a un lado, Andrés Mendoza con el cabezazo, el balón, cerca de la meta de Luis Michel, que solamente vigila en el segundo tiempo, gran desborde de Medina, que se quita al defensa con un recorte, el disparo sin embargo pasa desviado por encima, jugada desafortunada para Carlos Ochoa, que no se da cuenta de que el balón pasa, este le pega en la cabeza, es autogol, ganaba Morelia y estaba haciendo la chica Sergio Alvira con el disparo, Moisés Muñoz con la atajada, esta pudo haber sido la definitiva, Mendoza con el disparo, después la pelota que va hacia la puerta y Héctor Reynoso alcanza a salvar, y aparece unos instantes después Marco Fiaven para hacer un golazo, le pega de aire, el gol del empate, Miguel Zabá entró de cambio, hizo esta buena jugada que no trasciende, y nos vamos a los penales, Ochoa acierta, y después Wilson Teago falla, mandándola por encima, Marco Fabián le pega, sí, Muñoz desvía, pero la pelota va al fondo, Marvin Cabrera pone las cosas, 2 por 1, Reynoso con el disparo, alto, imposible para el arquero, 3 por 1, acierta también Oscar Rojas, lo mismo que Gonzalo Pineda pegándole fuerte al centro, y finalmente falla Droguet, Chivas está en la Copa Santander Libertadores. Creo que Chivas vino a proponer, y vino con todo respeto a jugar este torneo, y creo que merecidamente nos lo llevamos, afortunadamente creo que nos llega justo esta recompensa, siempre hay que estar ahí, ya una vez estando, tenemos que ir por el otro objetivo, que es tratar de ganar la Copa. El próximo sábado tenemos un partido importante en casa, empezando la liga, entonces hay que prepararnos para eso, y bueno, ya el Libertadores como ya viniendo. Muy buenas noches.